Música Un tiempo fui para el vecino y de este menino me enseñó a asombrar Dentro de la tristeza vivía la pobreza y me dejé caminar Y me convertí en traficante, primero ayudante, un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa y soy poderoso Muchos no he estado hablando, allá por rango y por cegrejas Por muchos otros lugares, allá por la barra y en agua breta Música Esa cancela y coyuca, así alguno sabe que es un prisionero Música 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 Música